Atendemos alrededor por día de tres a cuatro incendios, y esto principalmente en terrenos baldíos, donde desafortunadamente la irresponsabilidad de algunos ciudadanos en la situación de la quema de basura nos ha generado situaciones que se convierten en emergencias, en donde el personal tiene que estar atendiendo este tipo de situaciones que se convierten en emergencias. ¿Aproximadamente cuántos litros de agua le invierten para sufocar un incendio? Bueno, es muy variado dependiendo de las dimensiones de los predios, a veces son pérdidos muy grandes, en donde se llegan a utilizar hasta dos pipas de 10 mil litros de agua, en algunos casos utilizamos 5 mil litros, 2 mil litros, pero bueno, esto es preocupante, porque esa agua se debería utilizar en otro tipo de situaciones, hoy en día que vivimos una sequía muy importante en la cuestión de lo que es el abastecimiento de agua, sin embargo, como cuerpo de emergencia, tenemos que estar muy atentos a cualquier situación que se pueda dar de incendios, de cualquier índole, ya sea en...